Desde el año 2021, el potente opioide fentanilo ya figuraba entre las investigaciones que realizan los agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. A finales de diciembre de aquel año, la Secretaría de Salud de Guanajuato presentó la denuncia penal ante el Ministerio Público por el robo en el Hospital General de León de 258 ámpulas de solución inyectable del narcótico farmacéutico utilizado para tratar el intenso dolor a los pacientes sometidos a cirugías. Y aunque lo último que hay sobre el caso es la denuncia contra quien resulte responsable, hasta el momento todo indica que el medicamento no fue recuperado y que al presunto responsable, señalado como un trabajador del ISAPEG, nunca lo detuvieron o procesaron. El fentanilo ilegal es un analgésico opioide sintético similar a la morfina, pero muchísimo más potente del cual se tiene registro también en el año 2022 en el municipio de Celaya, Guanajuato, del aseguramiento de 49 pastillas a 6 sujetos fuertemente armados. Fue mediante un boletín emitido el 26 de abril cuando se informaron los resultados del operativo Seguro Guanajuato y se visualizaron las pastillas de fentanilo a los sujetos detenidos en la comunidad de Jauregui, en Celaya. Debido a que además portaban armas de fuego, 2 kilos de marihuana, 8 armas, entre ellas un rifle de diábolos, 16 cargadores, 98 cartuchos, 2 mochilas con artefactos ponchallantas y 2 motocicletas, al final quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación. No obstante, al igual que en el otro caso, lo único que trascendió de los detenidos con el fentanilo ilícito fue que enfrentan su proceso con la Fiscalía General de la República, pero nunca se informó que fueran sentenciados. En centros de rehabilitación de Guanajuato han detectado gracias a los adictos que algunos vendedores optan por combinar el fentanilo con cristal, cocaína o heroína y así aumentar sus potentes efectos que además son altamente adictivos y que en sobredosis por miligramos pueden ser mortales. En México se tiene detectado que de países del continente asiático llegan los precursores químicos y luego son manufacturados en laboratorios clandestinos por las organizaciones criminales, entre ellas la de Los Chapitos, ligada al cártel de Sinaloa y señalados por su exportación de droga a los Estados Unidos. Además, el cártel Jalisco Nueva Generación también trafica y comercializa con dicha sustancia, por lo que en la entidad guanajuatense autoridades ya se mantienen en alerta para evitar su propagación, ya que desplazaría el cristal que mantiene preferencia entre el consumo de los adictos. Informo para Zona Franca Noticias, Jorge Hernández.